Grupo Cero Televisión Grupo Cero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la Ángel gitano! al baile flamenco vamos allá vamos a ver vamos a ver si ensayamos esa, la hacemos la para hacer otra más para calentar venga tenemos que calentar antes si una seguidilla o así a ver una seguidilla a ver si preocupaba con los de esta cámara que me ven no 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 omi me me no te no 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 Amén. 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 Amén.